buenos días a todos y bienvenido de nuevo a mi canal hoy tenemos un problemilla se ha averiado el camión tengo un manguito de plástico una tubería del aire que ha reventado y hoy le quiero enseñar cómo podemos bascular la cabina o arrebatar la cabina para poder acceder a la zona del motor y arreglar la avería como podéis ver aquí en la pantalla me enseña que no tengo no tener aire que el camión se ha quedado sin aire fijaros bien aceleramos y hay un soplillo vamos a bascular la cabina y a ver cómo se hace paramos el motor le ponemos el contacto y aquí a la izquierda tenemos el botón de bascular la cabina lo activamos y le enseña el logotipo o el icono de una cabina basculada no vamos hacia afuera vamos a abrir el capó del camión y aquí tenemos la herramienta quitamos esta llave y lo desea porque quitamos y aquí tenemos si os fijáis bien tenemos el mando es todo esto es eléctrico vale vamos aquí abajo aquí abajo tenemos las tuercas con esta llave directamente la ponemos si os fijáis la tuerca está mirando hacia abajo o el pasador o como lo quiera llamar y giramos hacia la derecha vale al máximo el pasador llega a la puntita de aquí mirar bien la parte derecha cogemos el mando y le damos al botón la cabina se está levantando vamos a poner más o menos está bien aquí le ponemos el botón bueno a ver que tenemos las cabinas bien basculadas así como puede apreciar se puede trabajar bien en este caso la avería la tengo aquí abajo es esa tubería de plástico de aquí que ha reventado a ver si se ve bien se la puedo enseñar como no tengo las piezas para poder arreglar esta avería tengo que esperar el mecánico que venga que me traiga un trozo de tubo un emparme y para poder arreglarlo si vosotros queréis limpiar el filtro de camión hacéis el mismo proceso basculáis la cabina y el filtro lo tenemos aquí es este de aquí vale le quitamos las grapas esas que están aquí mirad que fácil se quita son 5 o 6 quitamos el filtro lo soplamos y le ponemos de nuevo la tapadera esto es muy fácil en los próximos vídeos les voy a enseñar paso a paso como hay que hacerlo bueno muy importante una vez que vais a bascular la cabina siempre el capó que se quede así levantado vale porque se ve que una vez que desclina la cabina a tope van a tocar la chapa de aquí puede ser que toque ahí abajo así que en el manual de instrucciones del camión también lo pone claramente que tenemos que tener siempre el capó levantado si os fijáis bien en todos los talleres de Volvo trabajan así vale cuando basculan la cabina el capó levantado vale en algún día si queréis cambiar una rueda con la barra tenedos en cuenta que este camión siempre trae dos barras que se mete una en otra y en vuestra caja de herramientas seguramente tenéis las puertas necesarias para poder cambiar la rueda bueno la abriga la tenemos arreglada fijaros bien aquí el emparme que tengo la pieza nueva y vamos a bajar la cabina a ver tenemos el contacto puesto el contacto puesto el botón para basar la cabina la tenemos encendido vamos aquí abajo ponemos la tuerca en su posición para bajar la cabina la tuerca es esta si nos fijamos bien aquí el tope que lo tenemos aquí está puesta en la posición de levantar la cabina vale una vez que la tuerca llega a la parte izquierda del tope que será esto de aquí no se ve muy bien porque está muy sucio aquí hay un tope de hierro cuando está la tuerca a otro lado está en la posición de bajar la cabina ahí está su sitio vamos a poner su pieza cogemos el mando y vamos a bajar la cabina mirad una vez que baja la cabina lo dejamos un par de segundos que siente bien que entre bien en su enganche ahora se nota como sienta la cabina mirad bien aquí ha sientado bien ya está ponemos su mando a su sitio cerramos el capó y ya está y nos vamos desconectamos el botón de abatir la cabina todo bien y mirad el tubo el rebendón que soportó el tubo este es el emparme de plástico estos emparme se ve que son flojos no va bien así que el mecánico le ha puesto un emparme de hierro que es esta de aquí un manguito mejor dicho mirad así que lo suyo poner uno de hierro porque esto tiene mucha presión bueno tenemos también un tubo de repuesto por si acaso y seguimos con nuestro viaje así que para más tutoriales de ese tema dale ahí al botón suscribir a la campanita y nos vemos con el próximo vídeo ah y por supuesto déjame un like venga adiós chau